¡Vámonos! 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 ¡Se están poniendo pufos! ¡Vámonos! ¡Ya! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Pivotos de focas! ¡Tranquilo! ¿Quién le andas a martirnos con mi esposa? No, pero así no, ya lo está borcando. ¡Hagásle palabra! ¡Dale aire! ¡Dale aire! ¡Puedele! ¿Cómo me va a quedar así? No, eso ya no. Pero así ya no. Por respeto a ustedes lo voy a dejar así, oiga. Pero que descuide este porque ya vas a ver lo que te va a pasar. ¡No! ¡Estoy peleando, hombre! ¡Achamos otro! ¿Para qué se vienen a meter? ¡Achamos otro! ¿Ustedes por qué se vienen a meter? ¡No! ¡Ey! ¡Ey! ¡Suéltelo! ¡Suéltese! ¡Ey! Yo no sé para qué se andan metiendo ustedes. ¡Otro! 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 Tranquilo, tranquilo. ¿Ya? Ya estuvo ya. ¿Dónde me suelo? Ya no. Ya no. Tranquilo. Tranquilo. ¡Atención! 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 ¡Suéltelo! ¡No! 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 ¡Ya no! Ya estuvo ya. Ya estuvo. Tranquilo. 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 ¡No! 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 ¡Se va a mover! ¡No! ¡Se fue! ¡Bóntense! ¡Se fue! ¡No! 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 ¡Ay! ¡Ay! Basta que te voy a ver solo. ¿Qué le hago entonces? Ya estuvo, tranquilo. Tranquilo. Le salvamos la vida. Le hemos salvado la vida a nosotros. Nos vamos a llevar el juego. Le hemos salvado la vida. Estos calenturados, este pobre hombre. Cálmense, cálmense. Cálmense, cálmense, cálmense. Ya se fue. Ya se fue. Así oíste. Dejémoslo como que. Vámonos. Ya estuvo, ya sin pelear. Vámonos Laurita. Vámonos. Te salvamos la vida. Me va a ganar el valor. Pistón mal hecho. La vida es ese hombre largo. ¿Cómo dijo usted? Imagina. Y el bigote de foca también. Sí. Te amo. Yo me cansé de estar defendiéndolo. Ay, pero. Verga, que madre. Peleando. Peleando por mujeres. Tantas peras chulas que hay. Y peleando por una triste mujer. Con mujeres. Y no así decían que la había besado. Miren como me chocaron a mí, ve. Miren, ni palmajón me dieron. Mira, mira, agarra la patina. Sí. Pero qué hombre. Loco, verdad. Sí, pero estaba volviendo. No se había divertido tanto. Qué bonito divertirse así, verdad. Pues sí, pero que estén aguantando, eh. Nosotros echamos tres rounds. Pero el mío ganó. El mío ganó. El mío ganó. Bigote de foca ganó. Bigote de foca. No, tamal mal hecho. Ah, sí, el mismo. Es el mismo. Tamal mal hecho. Y es el que yo le iba. Pelos parados. Ustedes le iban al otro. Ajá. Pero ganó el mío. ¿Qué? ¿Gané? ¿Así que le gané? No, porque iba a ponerlos que ganaran. ¡Ah! ¡Ah! La verdad ya está. Ella es de mi niña. Entendiente igual que yo. Ya está aprendiendo todo lo que yo hago, pues. Todas las travesuras. Bien obediente, verdad. Nosotros vamos a ser muy cómodos. Los trenes quedan muy muchísimo. Y lo mejor es que los divertimos. ¿Sí o no? Pues sí. ¿Verdad que sí? Qué buena diversión, doña. Ay, sí. Esos hombres estaban como que eran locos allí, verdad. No. Esos hombres. Jajajaja. Pero lo bonito que está rebarcado es la mujercita que le hagan. Pobre. Ah, que ya se pide. Jajajaja. Ay, no creo que tenga mujer si están feos los dos. Jajajaja. Jajajaja. Bueno, ¿qué? Pues a ver quién era que tenía. Ah, pero deja una muchacha que... Ah, como no. El que vendiera esta mano al lenguaje. ¿Es el que tiene? Sí, porque le decían que ya no se estuviera metiendo entre ellas. Y que supuestamente el otro le dio un besito a la... Ay, qué hombre. Vamos a lo mejor. Vamos a seguir peleando, peleando una hembrita. No, no. ¿Van a creer ustedes eso? No. Pero bueno, nosotros lo divertimos ahí un rato, verdad. Parece que es lo más emocionante. Vamos a quedar aquí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ahora que me recuerda, un hijo que tenía pensado en el beso que le comió. O sea que... Ah, la ha revolcado ya. Bueno, no, 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 no. Pero el besito que le di, entonces... se lo anda recortando esa señal que ella está pensando en mí. Que la dejé pensando. Y si así brillan en la vuelta, lo volvemos a dar, pues. A ver, ok. Los colos andan como que joder. A ver qué, pero... Pero... La dejé pensando mucho en mí. Entonces, quiero decir que mis palabras están penetrando. Que mis palabras, pues. Me están haciendo pensar en mí mucho. Así que es que... La vuelvo a encontrar, le vuelvo a robar a otra vecina. Es un hecho. Así para acá. O si quiere váyase adelante usted, mi amor. Váyase adelante para que no se aplique. Ya, usted ya. ¿Está se quieto? Vámoslo. Si quiere una parte sola. ¿Y para qué, pues? ¿Y para qué? Ah, señora. Ay, sí. Hola, usted. Viejito chismoso. ¿Qué va a pasar por él? No, oye. ¿Qué es? ¿Qué es? Nadie se va a meter. Ya, pues. Ay, solito. No se va a meter. Sí. ¿Y usted qué cree? Que andar de chambrosos se siente más hombre, pues, Carmelo? No, no, chambrosos. Mire, sí. ¿Acaso vio usted que yo le pegué a esa criatura, pues? Mire, ahí está llorando. Supuestamente dicen que estaba llorando, pues. ¿Quién estaba llorando, pues? La niña. ¿Y usted la vio, pues? ¿Usted vio a la amarilla del patrón llorando, pues? No. Aquí estoy, mire. Está equivocado. ¿Verdad que usted es chambrosos? Chambrella y ahí no sabe ni bien, o cosa? Niña. La niña vio llorando y ya no le contaron las otras. Ya vio. Que la corrió el patrón. Viejo. Que sea chambrosos. Chambrosos, ¿qué es? Y el patrón dice que por aquí va a comprar. Yo no sé qué se gana. Ay, que tienes que comprar el patrón aquí, pues. Hey. Mire, Chele. Chele, que no lo provoca, viejito, ya. Ya chambrosos, mire. Aquí estoy yo, mire, mire. Ahí te dejamos. ¿Y para qué? Pues aquí estoy yo. Veníte, Chele. Mira, Carmelo, mejor, pállate. Ya, la gente comporta también. ¿Quién? Mucho lástima. Que no me da nada. Dale, Kive. Aquí te agarro. Compórtese, por favor. ¿Cómo lo voy a comportar? Darwin, ya calmado. Hey, maitrito. Venga, se esquive. Ya te deje. Carmelo, pállate. Ya no lo podemos volver a ver. Ya deje, ya deje. No, porque ustedes desde que llegó a la vida del mamá ha sido una desgracia total, ¿no entiendes? Sí, eso es una desgracia. Ay, cómo todavía hay preguntas como acá. Ahora ya de viejo chambrosos. Sí, lenguán. Lenguán. No sé cómo se dice, pero lenguán se dice. No sé. Lenguán quiere decir chambrosos, lo mismo. Sí, mire. Lenguá larga quiere decir. Lenguá larga. Ya, ya, ya. ¿Sabes qué es lo que le voy a decir? 3 metros, dale. Chambrosos. Ay, el patrón la retiró. ¿Por qué? Sí, sí, a mi amor. Por su parte, mi hocico. Por hocicón. ¿Y sabe quién? Abrió la boca para que se quede. ¿Quién? Al que está diciendo que es Lenguán. Ay, sí. Ahora se viene a ser la víctima. Yo quiero, yo quiero hallar al patróncito para practicar al... Yo quiero hallar al patróncito para ver quién fue el mentiroso que le dijo eso. ¿Sabes qué? Y ahí me voy a dar cuenta quién es el mentiroso. ¿Quiere, Carmelo? Usted lo que es, es un gran lambicón. Paquita blanca. ¿Y sabe qué? Yo le dije al patrón que el suyo es por mí. Igualado. Eso es. Gran igualado. Ahora solo porque anda detrás del patrón. ¡Decrafiado! ¡Fuera, decrafiado! ¡Fuera, decrafiado! Ya, usted con corte cero. Ay, papito. Ya, dale, ya. Para la casa, mejor vámonos. Me lo voy a llevar, vámonos. Está bien, oye. Es que usted no se comporta. Ya, Carmen. Y comporta ya como un hombre. Ustedes andan hablando de las personas. ¿Por qué usted le agradecía? Que yo no entendiera dónde... Pues no, yo no lo agradezco. Porque dice nosotros mismos. Tengo mis puestos para buscarlo yo. Ay, para ver. Ay, para ver. Allí lleva un muarese. Por fin, Andrés. Allí lleva un muarese. Usted vende patria. Lleva chambres para un lado. Y viene con la ambisconeria en otro lado. ¡Chambroso! 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 ¡Vámonos! ¡Chambroso! 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 ¡Vengo larga! ¡Nos vamos a ver! ¡Qué miedo! Yo, la verdad, yo a usted la veo toda una dama. Pues una muchacha muy... muy hermosa, muy... muy equipa, pues. Bueno, y... pero igual... tengo una mi curiosidad, pues, porque usted... me ha hablado de dinero, y... imagínese... y... bueno... pues la verdad, yo... quisiera que usted me lo expresara, pues, por favor. Es que mire... es que mire... es que mire... es que mire... pues lo que... eso... eso... muchos que vinieron ahí, vinieron a decir, pues, tiene... tienen bastante razón, la verdad, con todo lo que ellos dijeron, pero... pues a veces uno dice mentiritas... mentiritas por... ¿Por qué? pues no sé... pues no sé... como que aparenta... pues sí, pero es que... no es que yo lo quisiera engañar ni nada... solamente de que, pues... me daba un poco de... pena... de que supiera... en realidad lo que yo era... entonces, por eso... pues... le dije algo que en realidad no soy... porque todo lo que... ellos dijeron... pues sí, es cierto... no... no tengo dinero... si es algo a vender... ah... o sea... que es un hecho, pues... de que los... estos... chamacos le estaban diciendo... de que la habían visto vendiendo pacallas... y todo eso... vendiendo... este... si... lo que ellos dijeron es cierto... lo que ellos dijeron es cierto... este... pues... la verdad... yo no pensé... que los iban a encontrar a ellos... ni que tampoco iban a decir nada... pero igual... usted pensó que a mí todo el tiempo... me iba a estar ocultando esas mentiras... usted se imaginó... o... pues como le digo... no quería tampoco que usted... porque usted es alguien... pues... de dinero... que... es importante... y cómo se iba a fijar en mí... o me iba a poner atención... si yo... pues... soy nada más alguien que... es que yo creí... pues... es que yo creí... pues... de que... como usted... empezó hablándome allí del negocio... pues... desde la primera vez que me dio... entonces yo creí... que en realidad... usted era una persona... pues... que de verdad... pues... tenía dinero... como vuelvo y repito... a veces son... este... mentiras... uno pues... tiene que decir... para ganarse... a las personas... y tal vez no está bien... lo que uno hace... pues... voy a decirme... siento decepcionado... de haberla conocido... yo sé que tengo la culpa... de todo... pues... porque... luego... la verdad... y lo cachan... que es mentira... y todo eso... pues... y bueno... pues... la verdad... pues... yo creo que... le digo lo siento... y... este tiempo que he perdido... pues... la verdad... yo tengo mucho que hacer... soy un hombre muy ocupado... y créanme... que... la verdad... no necesito yo... de su... de su amistad... créanme... que yo... la verdad... tengo amigos más importantes... y... estoy perdiendo mi tiempo... aquí con usted... entonces... bueno... yo creo que mejor... mejor me voy a retirar... no... pero es que... qué barbaridad... qué barbaridad... qué barbaridad... todo por ese... par... cito... de... metiches... que... para qué me los encontré... cuando andaba vendiendo... y ahora qué voy a hacer... qué voy a hacer... pues... también te lo tenía... las palmas de mis manos... ahora... ya se me fue... ya... lo perdí para siempre... que no quiere mi amistad... mucho menos... para querer algo más... y ahora qué voy a hacer... todo por haber... dicho... lo que en realidad... no soy... pero igual... si le decía... ahora tampoco... me iba a hacer caso... no me iba... a poner atención... no me iba... pues... iba a ser alguien... sin importancia... para él... y todo iba tan bien... todo iba tan bien... si prácticamente... todo estaba marchando... a la perfección... pero tenía... que pasar esto... que... 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 y vos qué haces aquí... no te mandé para la casa... y mire cómo viene... ah... pero supiera aquel pobre... cómo lo dejé el prójimo... qué... y qué... ni me vas a decir nada... si... mire... ve cómo viene... pues sí... pero eso no es nada... yo tenía que desquitarme... un poquito... pero tenía... quedó peor aquel... y yo tenía que desquitarme... si eso no se iba a quedar así... ay... que quería que hiciera... que lo felicitara... porque me anda besando a mi esposa... no... no era por mí... pero yo... nada... solo darle el merecido... supiera como lo dejé... yo creo que... allí va a quedar... y ojalá que allí lo hayan...